Voy a configurar el gestor de ventanas OpenBox para pasar de una configuración básica a una configuración con un entorno de escritorio completo. Este es el tercer video de la serie sobre la instalación y configuración de Linux Debian desde cero. El objetivo final es configurarle tres escritorios o tres gestores de ventanas ligeros, que son OpenBox y tres Windows Manager y VSPWM, en este mini portátil de marca MSI-U100 que tiene un procesador Intel Atom. En el primer video hice la instalación mínima de Linux Debian. No tenía entorno de escritorio, ni siquiera le instalé un servidor gráfico. En el segundo video instalé el servidor gráfico que sería XORG, el Display Manager que se utiliza la IDM, el gestor de ventanas OpenBox y le instalé esta barra de abajo que se hace con Team 2. Así que para empezar voy a instalar Simple Screen Recorder que es para grabar la pantalla. Así que abro una terminal de comandos o un emulador de terminal. Aquí doy un NeoFetch, para dejarlo como referencia, NeoFetch. Tengo Debian GNU Linux 11 con un kernel 5.10.0. Se están utilizando en este momento 95 MB de memoria RAM. Ok, para empezar voy a instalar entonces Simple Screen Recorder que es para grabar la pantalla. Aunque, doy un Clear. Para instalar cualquier cosa, primero tengo que actualizar mi sistema o estar seguro que mi sistema está actualizado. Así que doy sudo apt update o update. Y aquí doy mi clave. Ok, tengo que actualizar algo así que, por ejemplo, si doy apt list menos menos upgradable. Aquí me va a listar los paquetes que se deben actualizar. Tenemos unos 4 paquetes por actualizar. Así que lo actualizamos con sudo apt upgrade upgrade. Aquí doy Enter para confirmar 5 paquetes que se van a actualizar. Ok, perfecto. Ahora sí instalo Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder. Si no estoy seguro del nombre, puedo dar un search. apt search. Por ejemplo, podría buscar recorder apt search recorder y aquí debe estar este de aquí. Así todo junto, Simple Screen Recorder. Completo, todo en minúsculas. Podría copiar esto. Y para instalarlo entonces le daría sudo apt install y pego Simple Screen Recorder. Ok, para instalar Simple Screen Recorder se tienen que instalar 82 paquetes en total. Y esto va a utilizar 154 megas de espacio en disco. Ok, instalado Simple Screen Recorder. Voy a ejecutar Simple Screen Recorder o abrir Simple Screen Recorder en el escritorio número 2. Así que aquí le doy buscar Simple Screen Recorder. aquí está. Continuar. Vamos a configurarlo para que solamente grabe 15 fotogramas o 15 FPS. Continuar. Creo que ni siquiera le funciona el audio. No, no tengo, no he configurado aún el audio así que no tengo audio. 15. Aquí podemos darle Iniciar Vista Previa. Ok, perfecto. Aquí tenemos Imagen. Iniciar Grabación. Perfecto. Y vuelvo al escritorio número 1. También puedo instalar Screen Key que es para capturar las teclas que se van pulsando y mostrarlas en la pantalla. Entonces, podría ser APT Search Screen Key que así se llama Screen Key. Correcto. Sudo APT install Screen Key Ok, enter. A ver, y de nuevo lanzo Screen Key. Screen Key Ok. Perfecto. Deben que darle a configurar un poco. Preferencias. Ok, ahora sí empezamos con la configuración propiamente de Openbox y a la vez voy a ir configurando cosas del sistema como tal, es decir, de Linux Debian, a medida que las vaya necesitando. Por ejemplo, esta instalación ni siquiera tiene un administrador de archivos o un navegador web. Así que voy a instalar Firefox, por ejemplo. sudo apt install Firefox menos ESR que así se llama el navegador web y PCman FM que sería el administrador de archivos. Ok, instalado Firefox y el administrador de archivos PCman FM. Voy a abrir el terminal número 3 o el escritorio número 3 que se hace con la tecla que tiene el logo de Windows y F3 y aquí voy a abrir Firefox. Internet Firefox. Ok, abierto Firefox. aunque está en inglés así que tenemos que instalar el paquete de idiomas el paquete de español de Firefox y quisiera hacer vamos a instalar primero el paquete de idiomas el paquete de idiomas empieza por 10N L10N sería apt search L10N raya ES debería existir algún paquete o deberían haber paquetes de idiomas entre ellos el de Firefox aquí está por ejemplo el paquete de idiomas en español con español de México o español de España no creo que haya español de Colombia de Argentina CL debe ser Chile ok voy a instalar este español de México copiar y aquí le digo sudo apt install y lo pegamos ok vuelvo al escritorio número 3 para que tenga efecto obviamente tengo que cerrar y volver a abrir ah no esto es una maravilla ya queda de una vez en español creí que habría que cerrarlo y volverlo a abrir perfecto ya tenemos Firefox en español ahora voy a probar el administrador de archivos PCMAN FM quisiera hacer una prueba hice un video hace poco en el que tenía que montar manualmente una USB no sé si cuando instalo PCMAN FM se configura automáticamente para que se monten las memorias USB o al menos que sea un poco más sencillo de utilizar así que voy a abrir el administrador de archivos utilities file manager PCMAN FM ok y aquí voy a insertar una USB perfecto entonces ya está configurado o al instalar este archivo este paquete PCMAN FM se instalan los paquetes necesarios para que se monte automáticamente mi USB ok ok listo ahora para empezar vamos a cambiar la apariencia del escritorio y podemos empezar cambiando la imagen de fondo y para esto vamos a instalar vamos a dar aquí un clear voy a instalar nitrogen sudo apt install nitrogen y doy enter ok instalado nitrogen que es para cambiar el fondo del escritorio voy de nuevo al escritorio número 3 y abro nitrogen aquí está nitrogen perfecto lo primero sería en preferencias agregar el directorio de donde están las imágenes y yo lo tengo en imágenes en wallpapers y aquí le doy select aquí le damos ok ok perfecto y podemos cambiar entonces así de sencillo a un cambiar el fondo del escritorio ok ya cambiamos el fondo del escritorio pero como estamos en openbox o mejor como estamos configurando openbox manualmente tenemos que modificar el archivo de configuración de openbox para que este fondo de pantalla permanezca o siga apareciendo la próxima vez que reiniciemos el computador o que reiniciemos la sesión así que voy a reiniciar el computador solamente para mostrar lo que estoy diciendo entonces voy a ir a el escritorio número 2 voy a pausar la grabación y a guardarla voy al escritorio número 1 aquí le doy exit ok aquí salgo de la sesión dando exit salir y luego voy a dar un reiniciar y reiniciamos el computador ok ya estoy de nuevo en la ventana del IDM aquí tengo que dar mi usuario y la contraseña de hecho esto también lo puedo configurar para ingresar automáticamente a openbox ok entonces observen que de nuevo tengo el fondo de pantalla que me da la IDM el fondo o el fondo de pantalla de Linux Debian entonces si quiero que nitrógen que voy a abrir nuevamente nitrógen y voy a cambiar a este fondo de pantalla y entonces si quiero que este fondo de pantalla permanezca tengo que modificar el archivo de configuración de openbox así que voy a abrir nuevamente o voy a grabar nuevamente la pantalla ok entonces para que este fondo de pantalla permanezca la próxima vez que reinicie el computador o que reinicie la sesión tengo que modificar el archivo de configuración de openbox que está en cd.config y aquí doy un ls y está dentro de la carpeta de openbox cd openbox ls el archivo autostart que ya lo modificamos en el video pasado tiene una sola línea que dice tin2 espacio ampersand y con esta línea entonces se abre o se lanza esta barra aquí abajo que la hacíamos con tin2 y para hacer lo mismo con nitrógen o para que permanezcan los cambios de nitrógen tenemos que agregar la línea nitrógen espacio menos menos restore espacio y de nuevo ampersand para que se ejecute esto en segundo plano perfecto aquí le daríamos control o para guardar y control x para salir ok aunque hay un detalle adicional y lo que sucede es que estamos lanzando las dos aplicaciones tin2 y nitrógen las dos aplicaciones se tienen que lanzar en segundo plano entonces en ocasiones en un computador antiguo como este tenemos que darle tiempo para que primero se ejecute una aplicación y luego se abra la segunda o se ejecute el segundo comando entonces esto normalmente se hace o esto se debe hacer con el comando slip 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 espacio y un número que serían segundos por ejemplo slip1 esperaría un segundo entre un comando slip1 esperaría un segundo entre este comando y este segundo comando aunque normalmente he visto que lo escriben de la siguiente manera dan paréntesis slip1 slip1 espacio doble ampersand espacio tin2 cierra paréntesis y luego ampersand entonces esto de aquí sería para voy a ponerle un comentario lanzar panel inferior con tin2 y hacemos lo mismo con otro comentario esto sería el y aquí le daría paréntesis slip1 o 2 por ejemplo doble ampersand nitrógen menos menos restore cerramos paréntesis y ampersand entonces lo que le estoy diciendo aquí es que espere dos segundos y este doble ampersand significa y es decir es el operado lógico que significa que espera y también debe restaurar nitrógen y luego de esas dos esos dos comandos si estarían con un ampersand es decir que se lanzan en segundo plano perfecto ahora si podemos darle control o enter y control x para salir exit entonces se supone que ahora si vamos a ir probando menú 2 guardo la grabación cierro y vamos a cerrar sesión 0 2 2 2 3